Eso que a mí no entiende la gente, que uno tiene que estar buscando la evolución constante y mantenerse como aprendí siempre, ¿no? No asumirte lo que lo sabes, porque una vez cuando asumes que lo sabes es cuando estás perdido. Ese fue uno de los cambios más grandes que tuve. Tuve mucho miedo de hacerlo.